Como hemos nombrado tanto estas relaciones de pareja, de madres solteras, madres solteras, divorcios terribles, les voy a contar por qué no me he casado. Al fin la Scarlett nos va a contar la verdad de la milanesa y saber bien por qué ella no se quiere casar. ¿Cuál es el secretito que se tiene tan bien guardado en esa cajita de Pandora? No nos queremos casar, Yul y yo, por todo lo que se acaba de decir aquí en esta mesa. ¿Qué? Por un divorcio, por madres solteras, por separaciones. Siento, y llegué a ese acuerdo con Yul, que cuando uno firma ese papel, Ninet, no quiero que esto te afecte, te lo juro por Dios, pero es mi forma de ser y mi forma de verlo. Cuando uno firma ese papel, es un contrato, compra y venta. Es mi, ojo, Scarlett, es la forma de pensar de Scarlett. ¿Qué pasa? Empieza como una cosa de propiedad rarísima y la mujer tiende a cambiar y el hombre se siente amarrado y empieza a ver a su alrededor. Exacto. Y no lo quiero. Si te va bien, ¿para qué cambias la obra? Exacto. Lo que está bueno no se toca. Entonces, ya les dije por qué no nos casamos. A mí me va tan bien con Yul que no me hace falta casarme. Así que mejor nos quedamos así felices y evitamos problemas y divorcios. No, Yul es un gran hombre. Gracias. Bello. Gracias, Lucía. Y te adora. Y te ha una linda familia. Gracias. Pues yo tengo algo que confesar. Y me cuesta mucho porque... Solo el círculo de mi familia lo sabe. Que yo llevo 23 años viviendo con lupes. ¿Una? Y es lupes. La enfermedad lupes. A los 27 años yo me embarazo. Sasha. El doctor me dijo a mí, no puedes tener este bebé. O es tu bebé o eres tú o son las dos. O sea, el que no sabía, obviamente, el sexo todavía. No. Yo le dije, yo quiero tener a mi bebé. Y yo firmé que si algo me pasaba, ¿a quién le dejaba yo a Sasha? Pocas veces yo hablo de mi enfermedad porque he aprendido a vivir con ella. Pero yo siento que ese es el momento que yo necesito abrirme y contarle a mis amigas. Entonces, para mí, mis niñas es lo más importante porque son mis ángeles, son el milagro de Dios. Y es lo único. Primero Dios, Dios, ¿puedo vivir toda la vida o nunca sabe? Son todos los días yo. Sigo viviendo. Y ahorita sí, últimamente estoy enferma. Esto no es mala. Yo lo siento mucho por Nina y su enfermedad. Pero la verdad es que me cuesta muchísimo creerle porque es que esta mujer oculta tantas cosas. No sé si se nota, estoy perdiendo más peso, pero yo me lo quedo todo calladita. Pero, ¿sigo adelante? Oh, mi amor, por favor. Sigo adelante y tengo varios compañeros que lo saben, me llaman. No hay más nada que confesar. 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 Gracias.